señores asambleístas recordamos que el tiempo máximo de intervención son 10 minutos al culminar ese tiempo se dará por culminada la intervención les rogamos considerar ese hecho por favor gracias señor presidente compañeros y compañeras asambleístas buenas tardes un saludo fraterno y caluroso a toda nuestra gente a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y del canal legislativo muchas gracias también a los medios de comunicación que también están siguiendo esta sesión nuestro trabajo siempre será la más grande demostración de transparencia misma que está revestida de la voluntad del pueblo ecuatoriano en las urnas hoy confirmamos nuestra tarea y la obligación de fiscalizar a los funcionarios públicos y también de estar y actuar junto al pueblo ecuatoriano para responder sus necesidades la ciudadanía ya nos ha dicho que no soporta más la desvergüenza por ser un país conocido por los hechos de delincuentes y delincuencia en la administración pública hoy es un día histórico y es un día histórico porque la asamblea nacional va a combatir a la corrupción y a los actos de corrupción realizados por malos funcionarios públicos hoy el pleno de la asamblea nacional se ha convocado en virtud de su deber no sólo legal sino ético a fin de demostrar que el actual parlamento no es cómplice ni encubridor de ningún hecho de corrupción ni de funcionarios públicos que le han robado al pueblo ecuatoriano uno de los deberes fundamentales de la asamblea nacional es activar el juicio político en contra de aquellos malos funcionarios públicos que han traicionado a nuestro país que han traicionado a su patria es por eso que la constitución de la república del ecuador prevé esta figura que fortalece el sistema democrático constitucional estamos convencidos que Pablo Selly tiene que responder a la ciudadanía y al estado ecuatoriano en este salón plenario sobre las funciones que incumplió incesantemente sin respetar ni hacer respetar ninguna norma jurídica mucho menos los más básicos principios éticos pues convirtió al órgano de control de los recursos estatales en su centro de operaciones delictivas en el que entre otros actos repugnantes desvaneció glosas de varios funcionarios de varios contratistas y de actores políticos de este país para solicitar sobornos a cambio de favorecerles con la impunidad es decir creó la enfermedad creó la enfermedad para luego cobrar por la cura esta asamblea nacional compañeros y compañeras es el órgano que ejerce el control político de los poderes del estado a través de su rol fiscalizador tiene el deber legal y la responsabilidad moral de garantizar a la ciudadanía en quien reposa nuestra soberanía y al estado ecuatoriano que las acciones de este ex funcionario público no queden en la impunidad eso no lo vamos a permitir debemos poner punto final a la interminable lista de corruptelas que se han generado desde todos los poderes del estado por algunos personajes protagonistas en el caso de la sucretización el negociado en el caso de la isla santay el caso de la mochila escolar y ya en tiempos más contemporáneos el caso de la corrupción del ex contralor carlos poli el turbio caso de compra de medicamentos del ministerio de salud de la asamblea de los marteles de la asamblea del reparto de hospitales de los carnes de discapacidad entre otros indignantes casos a los que hoy se suma el de Pablo celi todo esto debe ser sancionado y dejar sentado un precedente para que nunca más de estos hechos vuelvan a ocurrir sí y mil veces sí compañeros y compañeras vamos a combatir la corrupción desde nuestros diferentes espacios legislativos aunque existan algunos personajes algunos asambleístas que se esmeran por desprestigiarnos por boicotear nuestra labor por afectar la imagen de la asamblea nacional y ha pretendido con absoluto cinismo pero afortunadamente sin éxito viciar este juicio político por errores que son imperdonables el pleno de esta asamblea sus integrantes estamos trabajando de manera honesta de manera transparente y con la correspondiente diligencia apegados al debido proceso respetando el ordenamiento jurídico la que no tuvo el presidente de la comisión de fiscalización que tiene que tuvo en sus manos la labor de fiscalizar a Pablo Selly revestido de la legitimidad de su rol de asambleísta no hizo sino poder en riesgo el proceso de juicio político histórico sobre el que todo el Ecuador demanda respuestas y espera sanciones drásticas por ello hoy debemos demostrarle al Ecuador que nuestra lucha contra la corrupción no tiene banderas políticas y que nuestra lucha es real y seguirá adelante sin miedos sin temores caiga quien tenga que caer tal como se ha leído y como han sugerido los mismos compañeros asambleístas miembros de la comisión de fiscalización que trabajaron por largas jornadas hay razones de sobra para sancionar a este ex mal funcionario Pablo Selly a través de la censura que no es suficiente ni justo pero que es lo que corresponde no tenemos miedo esta bancada naranja este legislador no le teme a nada ni a nadie este es el inicio de nuestro trabajo de fiscalización y aquí siempre siempre escúchese bien siempre nos van a encontrar de pie y firmes por estas consideraciones señor presidente y amparado en el artículo 130 numeral 2 artículo 135 artículo 83 numeral 2 de la ley orgánica de la función legislativa moción que este pleno resuelva llamar a juicio a Pablo Santiago Selly de la torre ex contralor general del estado subrogante lo cual es solicitado de manera formal y por escrito para que se dé lectura solicitándole también que posterior a ello se corra votación muchas gracias presidente compañeros legisladores simplemente o a publica PN p